TUMACO, NUESTRA PASIÓN La Administración Municipal y la Secretaría de Planeación, a través de la Oficina de Espacio Público, ejecutaron la actividad de levantamiento de arena, triturado y otros elementos de construcción que invadían los andenes y carriles de la ciudad. De esa forma, el sector de la playa y el viaducto al morro fueron liberados dejando la facilidad de transitar libremente por los andenes y calles de TUMACO. Estamos iniciando actividades aquí en Mercaseta, Avenida de los Estudiantes, con la finalidad de despejar y que las personas puedan transitar libremente y así de esta manera también mejorar el flujo vehicular. En estos momentos tenemos como primera fase toda la Avenida de los Estudiantes hasta el Puente del Morro. Cabe aclarar que en este proceso previamente notificamos o buscamos los dueños de este material depositado desde hace mucho tiempo, material que ya estaba compactado, material que incluso ya está contaminado. Ya si las personas lo iban a utilizar para fundir algún elemento estructural, ya no les iba a servir porque la resistencia ya no va a ser la misma. Es un material que ha estado ya al interperi y se ha contaminado. No fue posible identificar a las personas. Como bien sabemos, no solamente aquí en TUMACO, sino a nivel nacional, pues siempre que vamos a averiguar de quién es esto, a las personas por temor, por diferentes razones o motivos, no dicen, mire, eso es de fulano de tal. No sé si es nuestra cultura, pero así sucedió. Entonces, en esos casos se notifica como persona indeterminada y se deja la notificación escrita en algún lugar visible. Entonces, una vez transcurre el tiempo, han transcurrido aproximadamente unos 10 días desde que hicieron ellos el proceso, aunque desde tiempo atrás también se ha venido notificando y tratando de ubicar a estas personas. Nosotros ya procedemos mediante resolución a tomar acciones de hecho para poder despejar el espacio público y mejorar la viabilidad. Desde las horas de la mañana, los funcionarios de la Oficina de Espacio Público estuvieron acompañados por la Policía Nacional y la empresa Acuaseo, quienes brindaron la ayuda para el levantamiento de estos elementos. Es importante resaltar que se notificó de forma oficial a los propietarios que debían dejar el espacio público libre de escombros, arena y triturado que ya llevaban varios años, obstaculizando y dando mal aspecto al municipio. La respuesta de ellos fue muy positiva. Yo felicito realmente a estas personas porque han sido conscientes, hubo buen trato, hubo diálogo y, como les digo, aprovecho el espacio para felicitarlos a ellos, aunque sí hubo un caso en especial de alguien que sí se incomodó bastante, pero precisamente era un material que estaba desde hace más de tres años. Tenemos registros fotográficos de hace más de tres años de este material. Entonces, en el momento en que tomamos acciones, pues sí, aparecieron algunas personas que decían ser los dueños del material. Igual también se le notificó a esta persona y se le dio plazo de 24 horas. Esperamos que de aquí a la próxima semana, porque esta actividad queremos empezarla a hacer semanalmente, hacerle seguimiento. Esperemos que ya lo haya retirado, sino ya nos tocará hacerlo a nosotros. El mensaje es el siguiente, o sea, invasión de espacio público no es solamente, todos en la mente se nos viene y decimos, no, es el vendedor ambulante, no, estamos equivocados. Invasión de espacio público es un carro mal estacionado, motos mal estacionadas, es este tipo de material de construcción mal puesto y dejado ahí en estado de abandono, porque realmente han estado abandonados. Para nadie es un secreto y yo sé que toda la comunidad es consciente de eso. Bueno, ayer que estábamos incluso en la actividad, todo el mundo nos felicitaba, la gente se sentía muy contenta de poder ya transitar de manera libre sobre estos espacios. Entonces, el mensaje es el siguiente, por ejemplo, si yo sé que voy a fundir, que voy a fundir mi losa, mis vigas, mis columnas, acercarse a planeación municipal en la oficina de espacio público los esperamos, estamos con las puertas abiertas, manifestar de que tienen programado que les va a llegar hoy el material, les van a suministrar. Nosotros, otorgarles el permiso máximo dos días para que las personas puedan consumir este material y nos dejen el espacio en las mismas o mejores condiciones, porque ese es otro compromiso. También hacemos un llamado a los maestros de obra para que tengan en cuenta eso, de que programen las volquetas, cuando les vayan a suministrar el material con días de antelación, vayan a gestionar el permiso, el permiso lo pueden hacer de manera escrita, en una hojita muy sencilla. Nosotros entendemos que todos no tenemos acceso a un computador, no hay ningún problema, nos informan, nosotros concedemos el permiso y así mismo esperamos que a los dos días sea retirado. Tener en cuenta que por favor no nos ocupe la calle, tampoco que nos ocupe los andenes, buscar un sitio amplio, dejar un margen al menos de un metro para que la gente pueda transitar por allí. La administración municipal continúa realizando estas actividades con compromiso, pasión y responsabilidad, en aras de hacer de Tumaco el mejor vividero del Pacífico, donde los tumaqueños entendamos que el espacio público es de toda la comunidad que desea transitar por espacios libres, cómodos, limpios y ordenados. María Emil Senangulo Guevara, alcaldesa municipal. Tumaco, nuestra pasión.